Bueno, vamos a comenzar la sesión, buenas tardes a todos, ya son tardes, es el mediodía de este viernes, este, 3 de, 4 ya, ¿verdad? 4 de febrero, que rápido avanzan los días, yo a veces estoy como meditando lo de los tamales, ¿alguien comió tamales en su casa? ¿No? ¿Nadie? ¡Qué triste! Porque yo tampoco, a mí si no me invitan uno por ahí en la calle, yo creo que tampoco como, este, pero, bueno, ya estamos a 4 de febrero, entonces, pues vamos a tener que continuar con nuestras sesiones y pues a ver qué va pasando a lo largo de estos días para ver si hay retorno a clases de manera presencial o no. Bueno, ok, vamos a ver ahorita el tema que se llama división de un segmento en una razón dada, ¿ok? Para esto vamos a platicar de lo siguiente, yo en un plano cartesiano, y me gustaría que me vayan acompañando con sus trazos en su cuaderno para que no se me aburran, ¿ok? En un plano cartesiano, como ya pudieron darse cuenta en la sesión, este, multimedia, pueden marcar puntos en ese plano cartesiano, ¿ok? Entonces yo ahorita, por ejemplo, voy a marcar dos puntos, ¿sale? Voy a marcar dos puntos en este plano cartesiano, el primer punto va a ser el punto A con coordenadas menos 5,4, ¿ok? Entonces, menos 5,4 sería este punto, el punto A, y el punto B que va a tener coordenada 7, menos 5, ¿ok? Entonces, 7, menos 5, aproximadamente por aquí estaría el punto B, ¿vale? Una vez que yo marco estos dos puntos en mi plano cartesiano, los voy a unir con una línea, ¿vale? Con una línea recta, ¿qué sería? Esta de aquí, ¿vale? Ahí están. Ahora bien, en esta gráfica, nosotros podemos darnos cuenta que podemos tener una línea recta con conocer la ubicación o la coordenada de dos puntos. Es decir, yo puedo formar una línea recta con solamente dos puntos. Obviamente, a lo largo de esa línea recta, existen una cantidad infinita de puntos. Si ustedes revisan en algún libro la definición de línea recta, o simplemente la definición de una línea, les va a decir que es una sucesión infinita de puntos. Porque si tú te das cuenta, cuando tienes varios puntos y cada vez los vas acercando más y más y más y más y más y más, llega un momento en el que están tan juntos que entonces empieza a dar la apariencia de una línea. Entonces, una línea es una sucesión infinita de puntos. Hay varios puntos, muchos puntos, infinitos puntos, entre este segmento de recta que comienza en A y termina en B. Ahora bien, de esos puntos, el más importante es el punto medio. Ese sería la coordenada o el punto más importante. El punto medio que abreviamos como PM. PM es lo mismo que el punto medio. Ese punto medio es una coordenada que divide a mi segmento de recta en dos partes iguales. Es decir, lo que mide del punto A a mi punto medio, esa distancia es la misma que habrá de mi punto medio al otro extremo. ¿Vamos bien? Entonces, para calcular el punto medio, existen un par de fórmulas. Para calcular el punto medio, tenemos las siguientes fórmulas. Punto medio, obviamente es una coordenada, va a tener un valor en X y un valor en Y. Y el valor de X se obtiene con la siguiente fórmula. Con estas expresiones o con estas fórmulas yo puedo obtener el punto medio, la coordenada del punto medio que divide en dos partes iguales a este segmento de recta. Si yo les pidiera, por ejemplo, para este ejercicio, calcular la coordenada del punto medio, pues yo conozco las coordenadas de los extremos, el punto A y el punto B. Pudiera aplicar las fórmulas y encontrar el valor de la coordenada del punto medio de la siguiente manera. Primero, el punto A y el punto B tienen que ser rotulados. Como lo mencioné en el video, antes de utilizar cualquier fórmula, primero hay que rotular las coordenadas que conocemos. Y entonces sí, X va a ser igual a X1 más X2, que en este caso sería menos 5 más 7. Y eso se divide entre 2, para el caso de X. Para el caso de Y, sería Y1 más Y2, 4 más menos 5, porque la Y2 es negativa, y eso se divide entre 2. Hacemos estas operaciones que son relativamente sencillas, X va a ser igual a, menos 5 más 7, son 2 positivo, entre 2, me daría un 1. Y en el caso de Y, 4 más menos 5, eso me da 4 menos 5, o sea, menos 1 entre 2, que sería menos 1 medio. ¿Vale? Entonces, hacemos esas operaciones como deben de ser. ¿Sí? Bien. Entonces, estos valores de X y de Y, son los valores que forman la coordenada del punto medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el punto medio del segmento AB, está en la coordenada 1, menos 1 medio. Siempre que los valores me queden en fracción, así se van a trabajar. ¿Estamos en el mismo canal? ¿Vale? Este, chicos en casa, ¿sí se ve más o menos esto o no? Si le soy sincero o no, se ve muy borroso. Se ve muy borroso, sí. Es por la conexión y de repente este acercamiento extraño que tiene la cámara. Yo creo que por eso de repente a lo mejor no las utilizan mucho. La cámara es buena en sí, la conexión no es la que ayuda y eso no permite la transmisión. Por eso sigo grabando como Dios manda. Este, ahorita que vieron el video en casa, sí se veía ya bien, ¿verdad? Sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, a raíz de que nos cancelaron las grabaciones en Meet, pues ahora lo he hecho de esa manera y así lo voy a seguir haciendo. Eventualmente. Incluso cuando regresemos de manera presencial, voy a seguir grabando aquí en la clase. Así es. Bueno. Punto medio AB. Técnicamente, lo que nosotros hacemos de manera analítica con fórmulas, se tiene que ver reflejado en la gráfica. Si yo hago una buena gráfica, pues si me doy cuenta, aquí por ejemplo tengo un pequeño desfase porque este punto que aparentemente es mi punto medio, yo ahorita lo puse nada más así al azar. No, pero si me pongo a medir con una regla, esta distancia y esta no miden lo mismo, ¿sí? Entonces, el hacer de repente las gráficas da pie a que podamos tener errores de apreciación, de aproximación. El hacerlo de manera analítica bien nos garantizan resultados exactos. Entonces, el punto medio está en la coordenada 1, menos 1 medio. En este caso, estaría un poquito este punto alineado hacia acá. ¿Ok? Ahí está. Pero tiene que de alguna manera coincidir lo que tengo en la gráfica, lo mejor hecha posible con lo que estoy sacando a través de fórmulas. Entonces, así se calcula el punto medio, la coordenada. Recuerden, el punto medio es una coordenada. Y al ser una coordenada, no lleva una unidad de medida. Simplemente van los valores entre paréntesis y ya está. ¿Va? Ese punto medio es el punto más importante que hay dentro de un segmento de recta. Pero, no siempre, no siempre vamos a calcular puntos medios. A veces vamos a calcular algún otro punto que se encuentre dentro de esta recta. Y es justamente que vamos a ver lo que se conoce como división de un segmento en una razón dada. Fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a volver a utilizar este mismo problema, esta misma gráfica y estos mismos puntos. ¿Ok? Este ya sabemos que es el punto medio. Este que tenemos aquí. Y ya lo calculamos hace ratito. La coordenada era 1. Bueno, la voy a poner aquí. Era 1, menos un medio. ¿Sale? Siempre que los valores sean fraccionarios, hay que trabajarlos como fracciones. Se pasan a decimal cuando queremos ubicar los puntos en el plano. O cuando queremos comparar los valores que estamos calculando con fórmulas en nuestra gráfica. Pero, dentro del desarrollo de las operaciones, siempre vamos a trabajar con enteros o con fracciones. ¿Ok? Una u otra. Bueno. Ahora, voy a elegir un cierto punto al azar. ¿Ok? Voy a elegir un cierto punto al azar. Imagínate que dentro de este segmento, voy a elegir este punto. ¿Ok? Este punto P. Este punto P. Si yo marco un punto dentro de ese segmento de recta, se forman dos distancias. ¿Ok? Olvidémonos un poquito del punto medio. Elegí otro punto, que obviamente no es el punto medio. Se forman dos distancias. La distancia del punto A a este punto P. Y la distancia del punto P a este punto B. ¿Sí? Si yo calculo esta distancia. La distancia del punto A al punto P. Y luego calculo la distancia del punto P al punto B. ¿Ok? Que yo calcule esas dos distancias. Y las divido. Eso me da como resultado lo que se conoce como razón. En otras palabras, la razón en geometría es el cociente o división de dos distancias. En este caso, para este ejemplo, sería la distancia del punto A al punto P entre la distancia del punto P al punto B. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio yo les diera la coordenada de este punto, la coordenada de este punto, y este punto que divide, no a la mitad, pero que divide en dos partes al segmento de recta, y les preguntaran cuánto vale la razón, que la razón se representa con la letra R minúscula, entonces habría que calcular esas dos distancias y dividirlas. ¿Se entiende? Ok. Ahora, en la mayoría de los problemas de los libros de matemáticas, por lo general lo que sucede es que te dan la coordenada del segmento de recta, es decir, la coordenada de estos dos puntos, te dan el valor de la razón, te dan el valor de R, y tú tienes que encontrar cuál es la coordenada de ese punto P, que divide justamente al segmento en esa razón. Entonces, lo vamos a plantear de esa manera. ¿Vale? Voy a continuar con este ejemplo, y entonces el ejercicio sería el siguiente. Calcular la coordenada del punto P, que divide al segmento AB. Siempre que hablamos de segmento AB, se colocan las dos letras y una línea arriba, que divide al segmento AB en la razón igual a un tercio. Entonces, esta es la instrucción. Tenemos que calcular la coordenada del punto P, que divide al segmento AB en la razón igual a un tercio. Este valor de la razón ya es un dato que te da el problema, ¿ok? En este caso ya es un dato que te da el ejercicio, no es que tú lo tengas que obtener. En la mayoría de los problemas de geometría analítica, este valor de R ya se los dan. A veces hay que calcularlo, pero en este caso no es, no va por ahí, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué información tengo? Tengo las coordenadas de los extremos del segmento. El punto A y el punto B. Y también tengo el valor de R, que es un tercio. Y así lo vamos a trabajar como fracción. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular este punto P? Como no es un punto medio, entonces no puedo utilizar las fórmulas del punto medio. Las fórmulas para calcular este punto P, que divide a un segmento en una cierta razón, se parecen a las fórmulas del punto medio. Son las siguientes. El punto P, que también va a tener un valor en X y un valor en Y, porque es una coordenada. X se obtiene mediante la siguiente fórmula. X1 más X2 multiplicado por R. Y eso se divide entre 1 más R. Para el caso de Y, es Y1 más Y2, que multiplica R, dividido entre 1 más 0. ¿Sí? Estas fórmulas son las que me permiten encontrar el punto que divide a un segmento en una razón. Ajá. Se parecen a las del punto medio, pero no son las del punto medio. ¿Ok? Entonces, en este caso, como ya nos dan las coordenadas del segmento, y nos dan también la razón, simplemente hay que sustituir en estas fórmulas para encontrar esa coordenada de ese punto P. Vamos a ver. Tenemos. Para X, es igual a... ¿Cuánto vale X1, muchachos? Menos 5. Más X2, que vale 7. Pero ese 7 se va a multiplicar ¿por quién? Por R. Pero R vale 1 tercio. R es la razón. Abajo, es 1 más ¿cuánto? 1 tercio. 1 tercio, ¿sí? R recuerden que es la razón. Y en este caso vale 1 tercio. Todas estas operaciones hay que hacerlas para encontrar X. Y para encontrar Y, sería Y1, que vale 4, más la multiplicación de Y2, que es menos 5. Aquí hay que tener cuidado porque luego de repente se nos olvida poner los signos, pero este es negativo. Y2 y R, pues sigue valiendo 1 tercio. Y abajo, 1 más 1 tercio. Algo que quizá pueden darse cuenta en este momento, es que el resultado que tengo abajo de la línea, va a ser el mismo. Tanto para X como para Y, ¿sí? Aquí, nada más, les aconsejo que hay que trabajar con la jerarquía de operadores y hay que trabajar con fracciones. ¿Ok? Con jerarquía de operadores y con fracciones. Porque, este, no son operaciones difíciles. Hay multiplicaciones, hay sumas, hay divisiones. Pero si no seguimos el orden a la hora de resolver el ejercicio, entonces las cosas se pueden complicar. Por ejemplo, para X, arriba de la línea, ¿qué se resuelve primero? La multiplicación. Y una vez que tenga el resultado de la multiplicación, sumaría o restaría con este, menos 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí por ejemplo, tengo menos 5. Y aquí más por más es más. 7 enteros por 1 tercio, ¿cuánto es? 7 tercios. ¿Ok? Acuérdense que cuando se multiplica un número entero por una fracción, la regla dice que el entero se multiplica únicamente por el numerador y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces, ojo, son operaciones con fracciones y si de repente les cuesta un trabajo, pues hay que echarle una estudiadita, ¿va? Todo esto entre 1 más 1 tercio. ¿Cuánto es 1 más 1 tercio, muchachos? 1 entero más 1 tercio. 1 por 3 son 3. Diagonal, 1 por 3 son 3. Más, 1 por 1 es 1. 3 más 1, 4 tercios. Esto tendría, no tendría por qué hacerlo, pero lo hacemos para que se acuerden de lo que, de los procedimientos que se tienen que hacer. 1 más 1 tercio son 4 tercios. Es una suma de dos fracciones. Bueno, entero más fracción, pero al entero le puse un 1 abajo para que también parezca fracción. Hay que seguir trabajando con esto. ¿Cuánto es menos 5 más 7 tercios? Yo sé que a veces dependen de la calculadora y está bien. Está bien si la calculadora la saben utilizar de manera inteligente, estas operaciones las pueden hacer ahí. Entonces les pregunto, ¿cuánto es menos 5 más 7 tercios? ¿Cuánto es menos 5 más 7 tercios? Me estresa un poco que la cámara se esté moviendo demasiado. A ver. Porque no es, ni a ustedes les ayuda, ni a mí tampoco. Déjenme hacer un ajuste aquí. Entonces estábamos en menos 5 más 7 tercios. ¿Ya lo tienen? Por favor. 15. 16. 20. 23. 22. 23. 22. Menos 5 más 7 tercios Les tendría que dar Menos 8 tercios Menos 5 enteros más 7 tercios Les tendría que dar menos 8 tercios Si les da o no Ok, por lo menos ya no se va a mover la cámara Muchachos ¿Todavía me escuchan? Bien, perfecto Menos 8 tercios Abajo Es entre 4 Tercios Esta es una división de dos fracciones ¿Qué se aplica para dividir dos fracciones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le llama a ese procedimiento? Coloquialmente, la ley del sándwich Así es Y la ley del sándwich Dice que se multiplican El numerador De la fracción de arriba Por el denominador de la fracción de abajo Es decir, lo de arriba por lo de abajo 8 por 3 ¿Cuánto es? 24 Y eso va en la parte de arriba De mi resultado final Y aquí Los números internos 3 por 4 Que son 12 Va en la parte de abajo Menos entre más Da menos Ok Entonces X vale Menos 24 doceavos Mi pregunta es ¿Me hace falta algo aquí? Simplificar Simplificar Correcto No se les olvide Que todas las fracciones Que se trabajan Hay que simplificarlas ¿Cómo queda simplificado esto? Incluso quedan enteros Menos que Ocho cuartos Ocho cuartos Pero eso todavía se puede simplificar más ¿No? ¿Cuánto es 24 entre 12? 2 Menos 2 Cuando esta fracción La van simplificando Llega un punto en el que les va a dar Menos 2 Entre 1 Y menos 2 Y menos 2 entre 1 Es menos 2 ¿Sí? Recuerden La simplificación de fracciones Puede darnos Una nueva fracción Que es equivalente O Un número entero En este caso Nos da un número entero Y es Menos 2 ¿Vale? Yo sé que de repente Les cuesta trabajo Hacer operaciones Con fracciones Pero necesitamos retomar El camino Aquí multiplique 7 tercios Menos 5 Más 7 tercios Para aquellos que no Este No les llegó el agua El pinaco Ahí les va Menos 5 Menos 5 enteros Más 7 tercios Menos 5 Enteros Por eso le pongo Un 1 abajo Más 7 Tercios No importa que aquí Tenga un negativo Sigo aplicando La técnica de la mariposa Para sumar Y restar fracciones 1 por 3 Es 3 Y luego cruzado Menos 5 por 3 Menos 15 Aquí hay un más Y luego nuevamente cruzado 7 por 1 7 Menos 15 más 7 Es una resta Cuyo resultado es Menos 8 Y el 3 Se pasa ¿Ok? Entonces Ojo ¿Vale? Ojo con estos detallitos Para no caer En errores Esto fue para sacar El valor de X De la coordenada De mi punto P ¿Cuánto es entonces El valor de Y? Habría que multiplicar Primero Menos 5 Por un tercio A eso Hay que sumar O restarlo Con el 4 Y eso a su vez Se divide Entre la suma De 1 más un tercio Que ya la tenemos ¿Cuánto es? 4 tercios O sea Para sacar Y Ya la parte de abajo Ya la tenemos resuelta Porque es la misma Que usamos con X Entonces Aquí para allí 4 Menos por más Da menos 5 por un tercio Son 5 tercios Abajo ya sé Que me da 4 tercios ¿Cuál es el resultado Final de todo esto Chicos? A ver Échenle ¿Cuánto da El resultado Toda la operación? ¿Cuánto da Puede hacerlo a mano O a calcu Pero hay que hacerlo Porque es la única manera De sobrevivir En este negocio ¿Cuánto les da? 7 cuartos 7 cuartos ¿Correcto? 7 ¿Cuánto les da Cuartos ¿Ok? Entonces Finalmente Puedo decir Que el punto P La coordenada Del punto P Que divide A este segmento En la razón Un tercio Es Menos 2 Porque primero va el valor En X Coma 7 Cuartos ¿Ok? Así quedaría el resultado Si hay fracciones Fracciones simplificadas Si hay enteros Enteros La parte decimal Se utiliza Cuando queremos Ubicar esta coordenada Aquí Porque por ejemplo Menos 2 Menos 2 Coma 7 cuartos 7 cuartos En decimal ¿A qué es igual? ¿Está bien eso? O ya no se acuerda Cómo se dividen Los números ¿Cuántas veces cabe 4 en el 7? Pues 1 1 por 4 4 para 7 3 Se baja un 0 Se pone un punto decimal 4 en 30 Cabe 7 7 por 4 28 Para 30 2 Y así podría seguir Pero con 1.7 Me es suficiente Entonces Menos 2 Coma 1.7 Mi punto P Estaría un poquito más arriba Que esto Si yo calcular Estas distancias Calcular esta distancia Y calcular esta distancia Y divido esta distancia Entre esta Me tiene que dar como resultado Un tercio Y es justamente Lo que van a hacer A continuación Como ya vieron Su sesión De calcular distancias Entre dos puntos Quiero por favor Que primero Calculen La distancia Del punto A Aquí está la coordenada Del punto A Al punto P Que es esta ¿Vale? La voy a hacer Para que Para que vayamos Agarrando calor En este asunto ¿Ok? Nada más es para Demostrar Que la división De las dos distancias Me tiene que dar Un tercio ¿Ok? Porque el problema En sí Este ejemplo En sí Ya lo acabamos Me estaba preguntando Por la coordenada Del punto P Pues ya la tengo Ya se acabó ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer A continuación De este lado Es Demostrar ¿Ok? Demostrar Que La distancia Del punto A Al punto P Dividida Entre la distancia Del punto P Al punto B Es igual A la razón Es igual A un tercio Eso es lo que voy a hacer A continuación Bueno Este Si van a tomar Nota Tómele Porque O foto Para que se las Compartan A sus Amiguitos O algo Mientras me voy a traer Los datos Que necesito Para acá Necesito calcular La distancia De A a P Y la distancia De P a B R ya sé Que vale un tercio Entonces Tengo el punto A Menos 5,4 Tengo el punto B 7,5 Tengo el punto P Que acabo de calcular Y que vale Menos 2,7 Cuartos Ok Los necesito Para calcular Las respectivas Distancias ¿Puedo borrar? Ok Entonces Vamos a ver Que show Ok Voy a venir Un poquito De este lado Vamos a hacer Esta demostración Primero Voy a calcular La distancia Del punto A Al punto P Distancia Del punto A Al punto P ¿Cuál es la fórmula De la distancia Entre dos puntos? Ok Y si los binomios Escriben al revés Tampoco pasa nada Y2 Menos Y1 Al cuadrado Más X2 Menos X1 Al cuadrado Este binomio Puede estar aquí Y este acá Y tampoco pasa nada Ok Ahí está ¿Qué puntos voy a utilizar? El A y el P El A Y el P Ok Entonces X1 Y1 X2 Y2 Estoy utilizando El punto A Y el punto P A sustituir entonces Raíz cuadrada De cuánto? Siete cuartos Menos Cuatro enteros Al cuadrado Más 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 Menos 2 Ojo aquí Menos Menos 5 ¿Por qué se juntan Dos negativos? Porque este negativo Es de la fórmula Y este negativo Es de mi valor Ok Entonces mucho cuidado Con eso Porque de repente Hay dos negativos En el procedimiento Pero nada más Me ponen uno Y ya se La puerca Y torció el rabo Ok Seguimos ¿Cuánto es Siete cuartos Menos Cuatro enteros? Siete cuartos Menos Cuatro enteros Menos Menos 5 cuartos No estoy muy seguro Que sea eso Siete cuartos Menos Cuatro Enteros Menos 9 Menos 9 cuartos Al cuadrado Más Abro paréntesis Menos 2 Más 5 Es 3 ¿No? ¿Por qué digo Más 5? Porque menos por menos Es más Menos 2 Más 5 ¿Sí? Ahí está Después de eso Tengo que elevar Potencias al cuadrado En el caso De la fracción negativa Este negativo Está afectado Por el cuadrado Elevar un negativo Al cuadrado Es como multiplicar Menos por menos O sea Me daría Más Y una fracción Cuando se eleva Al cuadrado Se eleva Tanto el numerador Como el denominador En conclusión Menos 9 cuartos Al cuadrado Es más 81 Dieciséis avos Se elevó al cuadrado El 9 Y se elevó al cuadrado El 4 ¿Sí? 81 Dieciséis avos Y a esta fracción Le voy a sumar ¿Cuánto? 9 enteros ¿Sí? 3 al cuadrado Son 9 ¿Ok? Siempre que tengan Fracciones Frente a ustedes Traten de ver Si se puede simplificar Por ejemplo 81 dieciséis avos Vamos a analizar Si se puede No, no se puede Yo sé que sí se podía Pero no No se puede Bueno Y hablar Tengo una suma De una fracción Con un número entero ¿Cuánto me da esa suma Muchachos? ¿Cuánto me da esa suma? De 81 dieciséis avos Más 9 Insisto Pueden usar la calcu O a mano Pero hay que hacerlo ¿Ok? 81 dieciséis avos Más 9 enteros Eso me da Un total De 225 Dieciséis avos ¿Sí? 225 dieciséis avos Y aquí En esto Todavía Puedo seguir trabajando No he terminado En todos estos En todos estos problemas En estos temas Sobre todo Cuando trabajamos Con fracciones Hacemos uso De varias cosas Que técnicamente A esas alturas De la vida Que se están formando Ingenieros Cosas que ya Técnicamente Tendrían no solamente Que saber Sino dominar Sino dominar Jerarquía de operadores Operaciones con fracciones Y aquí Voy a aplicar Leyes de los radicales Tengo una raíz De una fracción Cuando tengo eso Lo que se hace Es lo siguiente Cuando tengo Una raíz De una fracción Lo voy a escribir Por acá La regla Raíz de una fracción Se le saca La raíz Al numerador Y se divide Entre la raíz Del denominador Esta propiedad Se aplica Aquí Raíz De 225 Entre la raíz De 16 Cuando yo hago Estas transformaciones Pueden pasar Varias cosas Una de ellas Es que Alguna de estas Dos raíces Me den Número entero Puede suceder Que Ambas raíces Me den Números enteros Puede ser Que Una de ellas Me den Número entero Y la otra No me da Un número entero Pero a lo mejor Puedo simplificar El radical Cuando eso pasa Lo tengo que hacer En este caso ¿Qué es lo que sucede? Obtenemos dos enteros ¿Verdad? Arriba ¿Cuánto me da? 15 15 ¿Y abajo? 4 Me queda Me queda una fracción Que es 15 Cuartos Si se puede simplificar Se simplifica Y si no Así se queda En otras palabras La distancia Del punto A Al punto P Es de 15 Cuartos Y bueno Aquí le agregaría La U De unidades Porque es una distancia Es una longitud 15 15 Cuartos Unidades ¿Ok? Ahí está Esta nada más Fue la distancia Del punto A Al punto P ¿Eh? Me falta La otra distancia ¿Cuál? Del P Al punto B Entonces bueno A lo mejor ahorita Los que están en casa Quizá No están viendo Del todo claro Ojalá Y te den un tiempo Para Revisar la sesión Ya en En HD ¿No? 15 Cuartos Unidades Muy bien Entonces Me falta Calcular la distancia Del punto P Al punto B Y para eso Obviamente Voy a ocupar El punto P Y el punto B ¿Ok? El punto P Que tiene coordenada Menos 2,7 cuartos Y el punto B Que tiene coordenada 7, Menos 5 X1 Y1 X2 Y2 Voy a usar nuevamente La fórmula Y2 Menos Y1 Al cuadrado Más X2 Menos X1 Al cuadrado Sustituyo datos Menos 5 Menos 5 Menos 7 cuartos Al cuadrado Más 7 Menos menos 2 Se juntan Dos negativos El colocar El colocar La nomenclatura A cada punto Antes de usar La fórmula Me garantiza Que a la hora De sustituir Ya no esté divagando ¿Cuál es cuál? ¿Sí? Ya sé cuánto vale Y2 Ya sé cuánto vale Y1 Cuánto vale X2 Y cuánto vale X1 ¿Sí? ¿Sí está bien Colocado esto? ¿Sí están bien Sustituidos los valores? El punto P Y el punto B Estoy en esta distancia Ya Ok Sigo ¿Cuánto es Menos 5 Menos 7 cuartos? Son dos números Negativos Es una suma De números negativos Menos 5 enteros Menos 7 cuartos Menos 5 enteros Menos 7 cuartos Menos 27 cuartos Correcto Esto lo voy a elevar Al cuadrado Aquí adelante Menos por menos Es más 7 más 2 9 Al cuadrado Ok Tengo que elevar Esta fracción Al cuadrado 27 cuartos Tiene simplificación No, ¿verdad? Como no tiene simplificación Hago la La potencia Al cuadrado Son números Un poquito grandes Pero bueno Hay todavía números Más grandes Que estos Entonces Tenemos aquí Un número negativo Elevado al cuadrado Si el negativo Está dentro de los paréntesis El resultado es Positivo ¿Cuánto es 27 al cuadrado? ¿Cuánto es 27 al cuadrado? 729 ¿Y 4 al cuadrado? 16 A eso le voy a sumar ¿Cuánto? 81 81 9 al cuadrado Son 81 ¿Sí? Y ahora tengo que hacer Esta suma De esta fracción Con este entero Si yo hiciera En la calculadora La suma De estas dos De estas dos Cantidades Y el resultado Y el resultado Me da Totalmente En decimal Tengo que hacerlo A mano ¿Sí? Así como sumé Dos fracciones Hace ratito Así lo tengo que hacer Aquí A ver Vamos a ver Si la calculadora Todavía soporta 729 Dieciséisavos Más 81 enteros Ok Todavía me soportó La suma Entonces Esto me da Una vez que lo hago De manera adecuada 2025 Entre 16 Esto es el resultado De la suma De estas dos Cantidades Sigue estando Adentro de una Raíz cuadrada Y llegamos Al mismo punto Que al que llegamos Hace rato Entonces Vamos a partir Esta raíz En dos raíces Y ver Que podemos hacer Ahí al respecto Ok Vamos a ver Que podemos sacar De provecho Para ya irnos Despidiendo Raíz De 2025 Entre raíz De 16 Eso me da 45 Arriba Y abajo 4 45 Cuartos Unidades ¿Vale? Ya tengo las dos Distancias ¿Qué tengo que hacer Para comprobar Que esto es igual A la razón? Se divide Dividirlas Ok Entonces Entonces Distancia Distancia 180 Y qué pasa Y qué pasa Cuando simplifican Esta fracción Un tercio Ok La división De las dos Distancias Es igual Es igual Es igual a la razón ¿Sale? Incluso aquí Me pude haber ahorrado Algunos pasos Ya cuando Eres medio Vago en esto Cuando vas a aplicar La ley del Sandwich Y las dos Fracciones Tienen el mismo Denominador Se pueden eliminar Los denominadores Y te queda El 15 arriba Y el 45 Abajo Esto lo simplificas Y llegamos a lo mismo Ok Pero ya es Meterse a Las cuestiones De los atajos Y los hacks ¿No? Bueno Con eso queda Demostrado Que la división De las dos Distancias Es igual A la razón Esto era opcional Pero esto es lo que Se hace Cuando viene Un problema Donde te dan Los dos Puntos De los extremos Del segmento El punto P Y te piden Que calcules La razón Hay que sacar Las dos distancias Y dividirlas Para encontrar La razón ¿Vale? Este Por hoy les pongo Asistencia a todo el mundo Nos vemos La siguiente sesión Chicos Cuídense mucho ¿Vale? Y que vean un bonito Fin de semana Es fuerte ¿Verdad? Que rico Yo creo que por eso No les voy a dejar Evidencia ahora Así que bueno Aprovechenlo Adiós Próximo Pregunta ¿Qué pasó Igo?